Bienvenidos a Vector al Cuadrado, mi nombre es Leán Romírez. Este es oficialmente el primer video de Vector al Cuadrado y mientras ustedes van a ir viendo el proceso en alta velocidad de la primera ilustración yo les voy a ir contando un poco acerca de Vector al Cuadrado, acerca de mí y de qué va todo esto. Vector al Cuadrado nace desde la posibilidad de poder jugar con la fotografía, la ilustración y con el diseño gráfico. Lo que hago básicamente es tomar una fotografía que llame mi atención, que tenga algo artístico, que tenga algo diferente, que pueda captar y que pueda llevar hasta el diseño gráfico de una manera creativa. Para lo que continúa utilizo la ilustración vectorial. Finalmente lo que hago es utilizar el diseño gráfico como una herramienta para comunicar creativamente. Actualmente estoy estudiando en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, diseño gráfico. La idea de estudiar diseño gráfico nació en Venezuela. Cuando estaba estudiando arquitectura, básicamente me di cuenta de que no era mi carrera, decidí abandonar, no porque no quería, sino porque no se podía, la situación no lo permitía. Si quieren saber un poco de mi pasado, hay un video en el que explico esas cosas que corresponde a otra etapa de mi vida. Sin embargo, ahora decidí darme la oportunidad de mostrar al mundo lo que hago, lo que me gusta y lo que quiero hacer a través de Vector al Cuadrado. En los últimos meses estuve viviendo una especie de confusión en mi cabeza, porque había muchas cosas en las que quería enfocarme al mismo tiempo. Querer hacer tantas cosas al mismo tiempo, como que no funciona. Decidí tomarme un tiempo para pensar y decidir realmente qué es lo que quiero hacer con mi vida. En ese momento se me ocurrió la idea de poder tomar, o digamos retomar, el canal de YouTube como un espacio en el que puedo expresar mi arte, lo que hago y lo que me gusta, básicamente. Muy bien, en resumen, de eso se trata Vector al Cuadrado, o digamos todo este movimiento que estoy haciendo ahora en el canal. Ahora les voy a hablar un poco de por qué elegí esta fotografía y por qué terminé haciendo esta ilustración. Primero, obviamente, tomé una fotografía mía para dar, digamos, una demostración de lo que va a ser las siguientes ilustraciones. Lo primero que me da en la fotografía es que tenga algo diferente, que muestre algo artístico, más allá de hacer una fotografía básica en la que se muestre belleza o se muestre, no sé, cualquier otro tipo de cosa. Pero me gusta que la fotografía tenga algo, un algo especial. Por lo general me gusta trabajar también con primer plano porque me llama más la atención el hecho de poder hacer detalles en el rostro o en los elementos que puedan estar incluidos dentro de la fotografía, y no tanto un cuerpo completo que se pierda todo esto que es lo más interesante, en mi caso y mi opinión personal. Esta fotografía me gusta porque muestra como otro lado de mí y otra personalidad. Sin embargo, es una fotografía que si bien es como medio genua, medio inocente, por otro lado muestra como una especie de maldad en la mirada o algo así. Simplemente es lo que yo veo en la fotografía, no quiere decir que lo sentía o que lo estaba tratando de comunicar, simplemente la fotografía salió así y al final es lo que me transmite a mí mismo. Ustedes les pueden transmitir otra cosa, seguramente, y si les transmite otra cosa me gustaría saberlo. Nada, les digo eso como base porque simplemente la elegí porque algo me pareció interesante, y también por el tema de las cadenas, algo vi en la fotografía que terminó siendo la candidata perfecta para este video. Muy bien, en cuanto a ilustración, como siempre, o como se van a dar cuenta de ahora en adelante, trato de, digamos, poner por capas las partes, secciones, si no manejo mucho el programa, seguramente va a ser un poco complicado, pero les muestro mi proceso de creación de la ilustración para que ustedes más o menos entiendan qué es lo que pasa. Siempre trato de poner, digamos, la base y a partir de allí crear las sombras y finalmente los detalles. Una vez que ya tengo la ilustración, lo que hago es jugar con el diseñográfico e incluir la tipografía. Básicamente, el proceso de ilustración, lo que hago es dejarme llevar un poco, ver más o menos dónde están las sombras, dónde van los detalles. Siempre tomo como referencia la fotografía, por eso es que obviamente hay un parecido bastante alto. Sin embargo, mi propósito no es caer en lo realista, es tomar esa fotografía y, digamos, redescubrirla, transformarla en algo que se vuelve completamente diferente a la vista. No es lo mismo ver una fotografía y ver una ilustración. Algo debo agregar de esta ilustración y es que en el momento en el que estaba haciendo las cadenas se me dificultó un poco porque es un poco complicado el tema de seguir un patrón o entender cómo funciona en otro sistema. Cuando tomamos una fotografía, básicamente, todo va a estar plasmado tal como se ve en la realidad. Pero si lo queremos llevar a una ilustración, el tema de sombras, el tema de detalles, el tema de proximidad, lo que está adelante, lo que está atrás, va a cambiar un poco. Y en el caso de la cadena o de las cadenas, es un poco complicado entender cómo era el mecanismo de funcionamiento. Sin embargo, al final, como que logré entender y ajustarme a la posibilidad de que eso pudiera pasar. Así que finalmente logré crear las cadenas a mi gusto. Una vez que terminé la ilustración, lo que hice fue agregar tipografías. Fui dejando llevar por lo que se me ocurría. No tenía una idea exacta de qué es lo que quería plasmar. Al principio hay una idea, luego cambia. Fue algo que empezó por un lado y luego fue cambiando a otro. Mi idea principalmente era como expresar el inicio de algo nuevo. Como de una nueva temporada en mi vida. O de una nueva faceta, digamos. Entonces, era como mostrar otra cara de la moneda, supuestamente. Según lo que voy escribiendo. Hablo un poco de diseño gráfico, hablo un poco de mi otro nombre, que muchas veces no lo utilizo. Porque no es que no me guste, pero por lo general no lo utilizo. Mi otro nombre es Nelson y por lo general me suelo, me hago llamar Leandro. Es como un nombre como más juvenil, por así decirlo. Como quería mostrar otro lado, quise utilizar mi otro nombre y poder mostrar como otra perspectiva. Por un lado, se fue como a un estilo como mucho más árabe, como otra onda. Sin embargo, no era mi propósito. O sea, en el momento en el que yo empiezo a poner la tipografía, no hay una idea ya establecida. Creo que en eso se basa el poder entender cómo funciona el diseño gráfico. Y que finalmente todo funcione como una unidad. Así que entre fotografía, ilustración y diseño gráfico, finalmente este es el resultado. Me gustaría saber qué piensan, qué les parece y qué les genera este diseño. ¿Qué nominación le pueden dar a un diseño como este? Es decir, una tapa de un disco, una tapa de un álbum, puede ser una tapa de un libro. ¿Cómo lo verían ustedes? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. Les recuerdo que estas ilustraciones y todas las ilustraciones posteriores van a estar publicadas en mi Instagram. O bueno, digamos el Instagram del canal, que es Vector al Cuadrado. También les dejo mi Instagram personal, en el Leandro Ramírez. Y mi Instagram de diseño gráfico, Signo Pleca. Espero que les haya gustado este video. Espero que les guste también mi estilo de ilustración, mi estilo de diseño. Los invito a suscribirse al canal para que puedan ver todo lo que sigue de ahora en adelante. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.